Solo haberte mirado aquella primera vez Siento que me he enamorado, sé que es difícil de creer Pero tan solo al mirarte mi mundo entero cambió Me enamoraron tus ojos, tu sonrisa y tu voz Esos labios tan bonitos, quisiera yo besar Y tomar y tener la mano y contigo caminar Contigo siento que vuelo, siento las nubes tocar Eres mi sueño más lindo y no quiero despertar Sin conocerte, sin saber quién eres Entre todas las mujeres, tú tienes algo especial Sin conocerte, entregando el alma Te bajaste mi calma, con tu cuerpo angel y calma Sin conocerte, yo ahora tengo esa esperanza Dile a mí, es que me amas así tanto como yo Sin conocerte Un saludo a mi compa Javier Peña, el de las grabaciones Saludos compa Esos labios tan bonitos, que quisiera yo besar Y tomarte de la mano y contigo caminar Contigo siento que vuelo, siento las nubes tocar Eres mi sueño más lindo y no quiero despertar Sin conocerte, sin saber quién eres Entre todas las mujeres, tú tienes algo especial Sin conocerte, entregando el alma Te bajaste mi calma, con tu cuerpo angel y calma Sin conocerte, yo ahora tengo esa esperanza Dile a mí, es que me amas así tanto como yo Sin conocerte